Bien, bien. A ver, aquí, corre. Hola. Esto es vídeo. Si queréis hablar... Hola. Es vídeo. Hola. Hola. Si queréis hablar, esto es vídeo, ¿eh? Hola, Irene. ¿A qué colegio vas? A ver, dile. A Ascarcha. Vaya, Ascarcha es ser... Y se va a ver. Con Bearda. ¿Euskaras? Ven a Euskaras, ¿eh? Mis seres, ¿eh? Aquí, 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 aquí. Déjame que va a apagar el chichi, ¿vale? Apagamos aquí. ¡Nada! Aquí, no te pesa nada. Vamos por aquí y ya grabamos. Ahí, la chichi, la comida. Vamos a comer ahora, ¿vale? ¿Qué? ¿Qué? ¿Desde aquí grabamos? No fuera, no fuera, no fuera, no, porque el chichi tiene que ir a comer. Grabamos la super espadota. Y el chichi algo. Aquí es una foto de fuera. ¿Qué quieres? ¿De una foto de qué? De fuera. ¡Gracias! ¡Gracias!